No lleva cartera ni documentación. Parece que lleva hundido varios días. Un chico de 16 años, de Pamplona, el jueves ha salido de su casa y no ha regresado todavía. Es deportista, aunque también le gusta bastante la huelga. Bueno, como a muchos. Tengo la identidad del chaval muerto en el parque. ¿Cómo haces para enterarte de todo antes de que pase? Si nos ayudamos, podemos sacar algo en claro los dos. Javier Luna, soy periodista. Comisaría Ruiz, inspector Fuentes. Algo interesante que comentarnos. Lo único que puede traernos esto son problemas. Hay pruebas, señor. Es algo que no nos interesa ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Es un delirio místico que se parece a ciertas experiencias religiosas. Entonces el asesino es creyente. Este asunto ha llegado demasiado lejos. Me hago cargo de la gravedad. ¡Alto! ¡Gracias! ¡Gracias!